¿Qué tal, mi querido Cáceres? ¿Usted está bien? Sí, profe, mucho mejor. Cada día mejorando un poquito más. Ahí estamos. ¿Seguro? Sí, claro. ¿Por qué, profe? Después de la noche, ¿usted está bien? Ah, no, ayer. Qué mal jugó. Víctor Manuel, ¿cómo está Cáceres? Está nomás. Me intenté ir chico en un yayibi. Ya te iba a ir a los picados. Me liga nomás ahí con acá. Vamos a hacer eso. Chiquitunga, chiquitunga. No te preocupes. Chiquitunga. Para que usted vea, Cáceres, antes que me olvide, Garantías 12. Un abrazo grande a los muchachos de Garantías 12. Sigue reclamando su bocadito, sigue. Oportunadamente va a llegar a los muchachos de Garantías 12. ¿Allá tú vas a llegar? Mira que pueden esconder tu expediente, Cáceres. De tener abierto todavía ahí un caso. No, el tema de prestaciones, no, tú chaspao, que ni en mí, ya 30 años más. Ángel ya dijo, el orgullo está de depósito. Abrazo, Ángel, a todos los muchachos. Sí, señor, no cuesta nada. Ellos, eh, eh, Capatá, en un índice de Italo, Orlando, Carlos. Oye, impedes, índice. Ah, entendemos, ¿verdad, Manuel? Sí, claro, pero... Saludos, saludos a los muchachos, a las chicas, a las diosas. Sí, señor, a su señoría. Garantías 12. Garantías 12. Sí, señor. Bueno, la cosa está que arde. Sí. Adiós Tabeza, adiós Pul, adiós Shaha en los Estados Unidos. Yo te dije siempre, Cáceres, Dios está en todas partes, pero hace oficina en Washington. Y en Paraguay, hace oficina en Mariscal López y Cuyget. Me hace acordar de Montanaro en el ochenta y ocho. Tim Bontitau, el embajador americano. No, estaba en una cena en Trinidad. Y se fueron a Montanaro y su pandilla y pobombas coloradas. Ya te comió en Bocapula, me vas a hablar y será. Ese era diciembre del ochenta y ocho. Febrero, ni ni cuarenta y cinco días no pasó allá. O Tim Bómez, hasta luego. No, que tal. Cuando Dios te marca. Mira, ya cargó ahí, este le es sabido. No vaya a construir ahí tu estación de servicio. Allá, pota, ñaracó. Ahora ese orero. Ahora ese sencionalero, orero, ya polla, bocea. Ahí está. Tiene marcado. De marcado hay nada que hacer. Profe. De marcado. ¿Qué pasa con esta denuncia? Congelados los activos. No, claro. Sí. Congelados los activos. Congelados los activos. Sí, señor. Pero esa denuncia de que congresistas recibían dinero en efectivo para coimas. ¿Qué pasa con esa? ¿Qué pasa con la partida ahí? Es gravísimo. Me imagino que la fiscalía tiene que tomar cartas en el asunto. ¿Quién me la pica? ¿A Sandra Quiñones? ¿Archivo todo? No, pues claro. ¿Vos sos o te haces? No, por eso la pregunta. Me imagino, y vuelvo a decir, me imagino que la fiscalía debe tomar cartas en el asunto. Ahí tenés el caso Rodrigo Quintana. Ni Stroessner se animó a atropellar el local del partido Colorado. Liberal. Liberal. Perdón, del partido liberal. Sí. Nunca se pudo hacer el cruce de llamados entre Sotelo, entre Blasiano, entre José Ortiz y Horacio Cárdenas. Sí, ellos fueron los que dieron las órdenes. ¿Vos pensás que un Tadashi y no vamos a entrar a hacer en Bocapupio? Nunca se pudo hacer el cruce de llamados mientras esté esta señora, que después va a ir al buen pastor, aseguro. No se puede hacer nada. Evalde. Me va a ser idéntico, idéntico al cuatridemonio de oro. Así mismo era. ¿Cuándo asume el nuevo fiscal? ¿El marzo? En marzo. A la vuelta estamos. ¿Y a la vuelta? Hoy me voy a un catupama y me voy a un catupama y me voy a un catupama y me voy a un catacuera. ¿Y qué pasa a partir del marzo, profe? Y a partir de marzo, espero, espero que haga un giro de 180 grados, Rolón. El doctor Rolón. Hay mucha esperanza sobre él. Hay mucha esperanza. Exactamente. Pues esto ya no puede seguir así. Esto ya no puede seguir así, Aba. Imagínate lo que es el blanqueo de ocho años de proceso por lavado de dinero. De donde está metido el vicepresidente, que acaba de blanquearse. Y sus amigos ni siquiera fueron procesados. Un tal Juan Carlos Sosa Barreto. Socio comercial del mono Tabarelli. Con quienes hicieron el polideportivo en el colegio de Nuestra Señora del Huerto. Y yo le dije a las mojas. Nunca un dinero proveniente de un hecho punible, de un delito, se puede utilizar en una institución educativa católica apostólica romana. Va a chintepa y haré y por otra plata. Ya, él ni se lo metió en el proceso. Juan Carlos Sosa Barreto. Anote. Promoción 88, colegio del huerto, compañero del mono Tabarelli. Buen, muchachos. Buen tío. No, vea. Sí, señor. Cuidado, güey. Así no es mi querido que hacer. A partir de ahora, de la cancelación de las cuentas en Estados Unidos de Pulsa, BESA y compañía. El congelamiento. El congelamiento. Los activos. Perfecto. Exactamente. A partir de ahora, ¿viene la extradición? Y... Yo creo que si medianamente querés ser una república seria, ninguno podés tener a toditos los colorados, le digo. No podés tener a alguien a quien Dios está calificando como significativamente corrupto y ahora lo reforzó otra vez. Y me imagino que es una sangría feroza. ¿Sabes lo que es Pulsa, que todavía no se inauguró, que está en Villa Ayer? ¿Usted sabe lo que dice? No. Es un frigorífico mega frigorífico que con la Lloret esta señora están abriendo. Y aparte está esa. Pues ya está lo que hace esta mesa. Acá dicen, pero él paga su impuesto acá, dicen. El quilombo está con los brasileros. A los brasileros le vuelven locos con el contrabando. Ahí pues, dicen que hay 300 puertos clandestinos en la ribera del río Paraná que estaban contando los marinos de Cáceres. Ese es el drama. Uno lo puede poner a Alcaspón, el jefe de comisaría, por ejemplo. O a Papo Morales, o a Roque Pugasú, a Yacarepó. El jefe de policía. En marzo, ¿entonces tendríamos noticias sobre el tema de tradición y compañía? Yo no, esa parte no sabría todavía. Te digo con el nuevo fiscal que asume en marzo. Porque eso pues tendría que ser las autoridades americanas son los que tendrían que mover. Vía diplomática. ¿Entendés? Porque ellos pues consideran la territorialidad. Claro. Te podés meter en el trasero. Para nosotros es importante. Para ellos, una transacción financiera que haya ocurrido con cualquier banco de los Estados Unidos. Y una triangulación para ellos ya es un hecho punible cometido. ¿Por qué te parece que Juan Ángel viajó? Vendieron Qatar 2022, querían los Yankees. Y estos tipos vendieron. Así es que Rubén Darío Garroza, alias Mr. Magú, y AJ Biersi, están marcados. Hace rato los Yankees le tienen marcados. Con teledeporte, están metidos, hasta el cuello están metidos. Así es que hay novedades en poco tiempo. A ver, ¿sabes? A ver. ¿Casi? Bueno, no es verdad. Olimpia Ameliano. Ameliano. La diferencia ninguno son abismales. ¿Casi? ¿Pueden empezar a darle, mi querido abuelo? Olimpia. Víctor Manuel, ¿usted habrá visto que el bus? De Olimpia. Ah, es Sao Mimbi, pase. Aire que congela, totalmente ploteado. De primer mundo. Esa fue la llegada al Defensores del Chaco. ¿De dónde proveníamos de esa institución que se llama de Alto Rendimiento? En el centro de Alto Rendimiento. ¿De la una grande? Sí. Y un hogar de... Villa Olimpia. Acompañado de un nutricionista. Ay. Porque solamente frutas y hierbas había sido merendando. A las pinas. Abundante melón, piña, manzana, durazno. Fruta de estación. Sí, fruta de estación. Exactamente. Con vitaminas para aguantar el calor. Eso. Acompañaba un psicólogo. A las pinas. Sí, señor. Tres fisioterapeutas. Masajeado yo. Dos doctores. Sí, señor. Sí, señores. Mira todo el equipo y el equipamiento, viejo, toditos triplicados. Es decir, ¿viste que vos, el fútbol, pues, a puta roda ahora? Vos ves que el rugby, al rugby, al jugador, se le atiende ahí en la cancha. O continúa la partida, mira. Le puede operar el doctor, le puede cambiar su corazón. Cánchale. No pague la partida. No, no, no. Acá estos árbitros, bores, que tenemos, una pizca de sangre. Ay, que pare todo. Que no tenga ni una pizca de sangre. Hay que cambiarle. No hagas dudas de navelearlo justito. No, no, no. Con once. Ni el cambio. No, no. Prohibido terminantemente cambiar. Mira, mira. Lo pasaba al día siguiente. El otro partido. Prohibido terminante. ¿Vos vas a navelearlo cuando termina? Enseguida yo. Quería a Cáceres y eso, quería intercambiar. No, 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 no. Por cambiar, vendríamos a faltar la siguiente partida, nena. Sí, señor. Un espectáculo, jugadores que cobran en dólares, miles de dólares. Este plantel de Olimpia con mí me asusta. Lo que cobran. ¿Está viendo cobrar llenas? No, no cobrar llenas de dinero. Ya es tu mina, Melián. Ay, no, sí, ya. Víctor Manuel. Ahí la condicionó de primer nivel, colectivo. No. No, Melián. Usted dice con qué vinimos. ¿Eh? ¿No está yo? Ahí ponemos en Bolivia. ¿Eh? 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 Interno. 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 ¿No? ¿En nuestra señora? No, para nuestras. Floteado, ¿no? No, para. Floteado, ¿no? Oiga, siento de agradecer, man. No, problema, casi. ¿Pare, bro? Opa, la mosur. A nina. Entonces, vos te dio un orden, no. Muchachos, ya ve llenas, ya mañana. Ya tú, ya mañana. Te patatío, voy a hablándose. Vamos, y es segunda de chofer. Se la... Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Rojo, bañame. ¿Qué haces? Y que estaba contando. ¿Eh? Acá solamente se tiene un botín, una media, un pantalón y una camiseta. Eh, y los sueldos varían entre dos, tres, cuatro y cinco millones, mi querido. Oiga, Manuel. Es un genio este presidente, este Héctor Melgarejo. Imagínate, ahí salen a tu jugador, Mateo Gamarra. Eh. O, 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 o pama la partida, el emisio. O, 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 caidina. O, 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 caidina. O, 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 caidina. O, 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 caidina. ¿Cómo de jugar en una pa que vos veas el ojo que tiene? Estos miembros empresarios de acá o le está echando a un central de, este, del Brasil. Eh. De la Argentina. Ah, vente de campaña, le dejó, este de mitad ahí, ¿sabes cuánto cobre? Eh. Eh. Doscientos mil semanas. Ah, en fin. ¡Porá! Eh, eh. ¿Sabes cuánto? Dejó de jugar. Montaje de ahí, para allá. Dios, no. Vale, a la calle, loco. Tú la cae, niño, guatita. Ah, jajaja. Qué loco, Cáceres. la práctica en cualquier partel que tenga por cameleano uno tiene disponible su cancha puede estar con todo y gorila de cancha no lo practica a plazo o calle guatamina la hora de gorila como limpia hemos tenido una cancha en serio generalmente en la caballería por eso es que corren tan rápido por ahí esperan la cancha y la pelota se va como cojete característica fundamental mientras que nos limpia la parte espiritual ellos pues son no sé si ustedes vieron en el vestuario de ameliano había 10 virgencitas de cada cupé, 20 velas 20 velas la santo para que el paraguayo el paraguayo como considera importantísima la parte espiritual si por lo menos 10 cuadros de de toallera y potada a la vela García es un espectáculo ¿cómo escuchaste? olimpia tenía psicólogo tenía nutricionista nutricionista García hace de todo ahora el cojo había sido comedor por eso a ver tu y sabés en vida en vida el nutricionista loco garrón en la concentración ¿viste cómo corrían? por lo colento olimpia hace el primer tiempo olimpia no sabía qué hacerse vitamina E inyectable olimpia tenían sed cuando se cortaba así ese amigo transcurrió ayer para el yepucá pero lo más lindo y lo simpático con la pejela Víctor Manuel Víctor Matías Uyay Uyay sí porque es su segundo cluñan de Ameliano ah su segundo cluñan de Ameliano mira un poco y bueno no nos queda más que decir pues ya la diferencia el parla cambiamos tu humor videos variados P.I.